La regla del juego es que no tienes que dejar caer la carta Es más difícil el juego 50 mil pesos al ganador ¿Qué está pasando ahí? ¿Eh? El primero que enceste con esto aquí adentro, gana Muy bien, me gusta Hola, ¿qué tal? Somos el Phoenix Team Y estamos muy contentos porque tú estés aquí Si quieres ser parte de esta familia Suscríbete tocando el botón rojo de acá abajo Y eres bienvenido Toma una foto de aquí porque no tenemos fotos juntos Nos etiquetan a nuestros insignia Esa foto, tomas captura de pantalla Nos etiquetas y le vamos a dar like a tu publicación Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos un jueguito Un jueguito que ya muchos conocen Que nunca hemos jugado Nosotros nunca lo hemos jugado No, no nosotras hemos jugado Bueno, ellos de verdad nunca, nunca lo han jugado Nosotros ya somos un poco expertos Tenemos miedo la verdad Pero hemos perdido la práctica Así es Tenemos un año y cacho que no lo hacemos Entonces Ya un año, amigos Eh, aniversario Todavía no No meten aquí abajito ¿Qué deberíamos hacer para el aniversario? Casi Ya ha pasado casi un año de que estamos juntos Y solo hemos grabado como 6, 7 videos Menos Es que se aprovecharon de que fueron libres estos Ya lo quisieron grabar No, libertad de más Queríamos volar Denle like a este video si quieren que hagamos más videos Que nos juntemos más Y comenten acá abajo que les gustaría ver en este canal Pero ahora ya nunca nos separaremos Aquí vamos a vivir con Paragirl Ok, la regla del juego es que no tienes que dejar caer la carta No hay castigo, solamente pasarla bien Pero trates de dar lo mejor de cada uno Hacemos un hilero y va pasando la carta Si se te cae la carta te sales y se van saliendo Ha pasado de que ustedes se dan un beso con la otra Y la cosa es que se pone más difícil el juego Pero quédense para verlo Va avanzando dificultad ¡Comencemos! Yo quiero en medio de ellos Ven, ven, como le encantan Otra cosa que ustedes no saben ahí en casita Es que todos recaudamos un poco de pasta Un poco de dinerito Para que esto se ponga más interesante 50 mil pesos al ganador 50 mil pesos Así que pónganse las pilas El ganador que tenga más rondas ganadas Porque vamos a hacer varias rondas ¿Cuántas? Unas tres o cuatro rondas dependiendo ¿Aumentamos? ¿No aumentamos? ¿Intensidad? Depende de cómo nos sintamos Depende de cómo nos sintamos Todos decidimos si añadimos una ronda más Ok, me late cacau Me parece bien Quiero que sepa que yo tenga el campeonato de este juego Así que pues esto será mío ¿Claro? Sí, siempre Bueno, entonces comenzamos ¡Amero! ¡Una, dos, tres! ¡Pum, pum! Ok, tú puedes No, no, no pudiste ¡Pude! ¡No, no! Bueno, eso fue Kali Eso fue Kali Está bien, fue Kali ¡Ya está la definitiva! ¡Quién se le sabe, se sale! ¡Una, dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ponte así, ponte así, ponte en posición ¡Se está besando! ¡Se está besando! ¡Se está besando! ¡Se está besando! ¡Absorbe! ¡Sopla para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Absorbe! ¡Adiós! ¡No! ¡Ahora, toda esta ronda va a ser con una vuelta! ¡Una vuelta! Ok ¿Quién inicia? ¿Quién inicia ahora? ¿Quién? ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ella! ¡Ella se viene! ¡Se prepara! ¡Vale madre! ¡En el primer intento! ¡Y se va! ¡Dios! ¡Nosotros ya somos un poco expertos! ¡Expertos! ¡Mucho aire! ¡Vale! ¡Qué trampa, Wey! ¡Todo lo estamos pasando bien! ¡Sí, Wey! ¡Está bien! ¡Está sobreviviendo! ¿Qué está pasando ahí? Esta ronda va a ser una batería y una sentadilla. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está el jurado. No mija, tú sí la lames y todo. Vamos, ¿por qué te empagas? El Alfaro. Déjala. El Alfaro trae un cocoto en la carta. ¿Por qué te pago? Ok, nadie le hable. ¿Quién son los 50 mil? Tu mamá lo necesita. ¿Cómo pueden? Ok, igual, igual. Y ya, parece que tengo mi mal. ¿Cómo pueden? Y nunca me he jugado. ¡Adiós! ¡Mis nuevos rivales! Estamos entrenados para cualquier cosa. ¿Estará chido un video Team Fénix contra el Team Hooky? Sí. Sí. Déjenme en los comentarios. Si este video llega, ¿a cuántos? 300 mil likes, hacemos un video Team Fénix versus Hooky Love. ¡Vamos! Un baile de TikTok. No, ahorita. Un paso, un paso. Un paso de TikTok con la carta. Si este video es lo que hice yo. ¡Ya se ha detecido todo el video! Ay, le dije lo que hice yo. ¡Ah, sí! Está bien, está bien. Voy a hacer el video. ¡Eso mamona! ¡Eso! Es. ¡Ay! No te voy a despedir. ¡No! ¡No! ¡No la robé! No la robé. Es que tenía la corponeta y... ¡Eh, no, pues ya! ¡Oh, va a estar muy difícil esto! Hace un año nosotros entrenando para esto, y es su primera vez. Nos parte la maja. Todo junto. Todo junto. Nosotros empezamos. Ok, es vuelta, sentadilla y baile. No manches. Ahorita mi amor. Sí. ¡Wow! ¡Se fue! ¡Ganadora! ¡Ganadora sin serio! ¡Ganadora sin serio! ¡Ganadora sin serio! ¡Ganadora sin serio! Bueno de esta primera ronda la ganadora es… ¡Ganadora sin serio! ¡Me destronaron! Bueno, entonces comenzamos la siguiente y última ronda. ¡Oh, my God! ¿Qué va a tener la diferencia? O sea, va a ser lo mismo. Va a ser extremo, va a ser locochón. A ver, Alex es el extremo. Sí, por eso. El que meta, que le roba. Todos vamos a empezar con un splita. Pues una sentadilla todos y vamos viendo cómo van avanzando, pero todos ahorita. Sentadilla, solo sentadilla. Va, sentadilla la paso. Sí. Ni labios tengo. ¡No, no puedo! ¡Adiós! ¡Mamá, mi amor! ¡Cuídate, cuídate! ¡Por favor! ¡Que le di p***! Lo siguiente va a ser sentadilla, paso de baile y la suicida. No, hombre, ya valieron. ¿Ok? ¡Una, dos, tres! ¡Suicida, suicida! ¿Ya lo hiciste? ¡Eso, maestro! ¿Cómo pueden? ¡Sentadilla! ¡No puedo tanto! ¡Sentadilla, paso de baile! ¡Yo no puedo desocionarme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Qué hiciste? ¿No te salgas? Esa no es la suicida, eh. Ya vamos igual. ¿Qué me está pasando? Algo me pasó dentro del juego. ¡Eras buenísima! ¿Verdad? ¡Eras buenísima! ¡Verdad! 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 ¡Adiós! ¡No manches! Nosotros ya somos un poco expertos. Mi amor, veme. Están igualitos. ¡No, no, no! ¡Sí! 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 Ok, reverencia dos veces para que sea más complicado. El paso de baile y la sentadilla. ¡Bye! Sí. Masculinidad, super ágil y Jaydee. ¡Sí! ¡Gárale! ¡Sí perdió! Que acabo que no quería seguir. Que acabo que no lo hiciste. ¡Rival! ¡Vamos, mi amor! ¡Tú puedes, chiquito mío! ¡Déjenlo todo! No, esa mujer se dio una calma. ¡Dalo todo! No pierdas, bebé. Concéntrate. 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 Otra cosa. Vayan añadiendo. Ok, pero... Pero... Todavía... No se sabe. Porque ya vamos... No se sabe. No se sabe. Yo quiero saber, pero no sé. No se sabe. No se sabe. ¿Entre ustedes dos? Un balón de básquet, más un partidito de básquetas. Y el primero que enceste con esto aquí adentro, gana. ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Vas, mi amor! Si gano, yo invito a la cena. ¡Sí! ¡Ya valió! Como la cena que la clínica nos pagó. ¡Sí! ¡Eso! ¡Mami! ¡Vas, Kim! Silencio todos, por favor. ¡Ah! ¡Vas, amor! ¡Vas, amor! Otra oportunidad en la vida. ¡Vas, mi amor! ¡Bye! ¡Ah! ¡Vamos, mi amor! ¡Ah, sí! Ok, si aquí le dan cesta, yo pierdo. Sí. ¡Uy! ¡Estoy hinchueca! Ok, tercera ronda. Va. ¡Dalo todo! ¡Adolfito! ¡Oh! ¡Señor! ¡Me han tirado! Si Kim aquí no encesta, pierde. Pierde. Ah, ok, ya. Y yo gano. ¡Ya ganó el rollo! ¿Y si es ese? Si no, empatamos. ¡No! ¡Papá! ¡Nunca ganó nada en mi vida! ¡Papá! 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 ¡Papá!